Muchas gracias por la presentación, igual me presento un poco más a fondo. Como dijo ella, yo soy médico general, no vengo de este mundo de la tecnología inicialmente, pero bueno, por diversas razones decidí cambiar de carrera. Y en el 2019 inicié un bootcamp en desafío LATAM y bueno, me convertí en desarrolladora de software. Actualmente me desempeño como front-end developer en Axis Digital. Además soy colaboradora en varias comunidades, especialmente en JavaScript Chile, que aún están allá afuera, si no han ido, por favor vayan, tenemos stickers. También en Mermelada Tech, que es una comunidad enfocada en mujeres en tecnología, aunque también pueden entrar hombres, no hay ningún problema. Y bueno, entre mis hobbies se encuentran jugar videojuegos. Actualmente estoy jugando el Zelda nuevo, está muy bueno. Ver series, películas, anime, estoy yendo One Piece, no me spoileen, voy al capítulo 500. Y bueno, me encanta viajar. De hecho, próximamente tal vez esté yendo a Argentina. Ahora, empecemos un poco más a entrar en el tema. ¿Qué son las buenas prácticas? Las buenas prácticas son un conjunto de recomendaciones, pautas, reglas, que nos ayudan a seguir, que debemos seguir para escribir un código de alta calidad, legible, mantenible y eficiente. ¿De dónde vienen estas buenas prácticas? Básicamente de la experiencia acumulada de la industria o de las comunidades de desarrolladores. ¿Y por qué es importante utilizar o seguir estas buenas prácticas al momento de escribir nuestro código? Principalmente porque ayudan a que nuestro proyecto sea mantenible. ¿Por qué? Porque al momento de solucionar algún error o de querer actualizar algún componente o alguna funcionalidad, va a ser mucho más sencillo hacerlo si es que seguimos estas buenas prácticas al momento de escribir nuestro código. También nos ayuda la escalabilidad en un caso que queramos agregar una nueva funcionalidad o un nuevo componente a nuestra aplicación. Va a ser mucho más sencillo hacerlo si es que escribimos nuestro código inicialmente siguiendo estas buenas prácticas. También nos ayuda la colaboración con otros desarrolladores. Va a ser mucho más fácil si tenemos un proyecto en el que estamos colaborando con muchos desarrolladores en un equipo grande. Va a ser mucho más fácil que esos desarrolladores o que incluso nuevos desarrolladores se integren al proyecto y puedan empezar a aportar más rápidamente si es que seguimos estas buenas prácticas al momento de codear. Vamos a empezar con algunas prácticas de Clean Code o Código Limpio. ¿Alguien ha escuchado lo que es Clean Code? ¿Levanten la mano? ¿Sí? ¿Alguno? Ya, perfecto, mucho. Un concepto que me gusta mucho es este, que dice que código limpio es aquel que se ha escrito con la intención de que otra persona o tú mismo en el futuro lo entienda. Esta definición la dice Carlos Bled en un libro que se llama Clean JavaScript, que también está muy bueno. Y bueno, vamos a empezar con algunas porque por temas de tiempo no las puedo nombrar todas. Pero empecemos por los nombres descriptivos, por ejemplo. ¿Quién en algún momento ha intentado aportar a un proyecto y se ha encontrado con variables que tienen el nombre de una letra? Ese es el nombre de la variable. Una letra, ya por aquí hay una, hay varios por allá. Perfecto. Eso es terrible. No lo hagan. Lo ideal es que tanto las variables como las funciones tengan nombres descriptivos que representen lo que está dentro de ellas, digamos. Y idealmente que se puedan pronunciar. Por ejemplo, a la izquierda tenemos en la primera línea una variable que se llama CurrentDate. Eso está perfecto. Eso nos dice que ahí dentro de esa variable tenemos la fecha actual. Mientras que a la derecha tenemos CD. Eso no me dice nada. Si estoy viendo cuando se crea la variable, ok, ahí veo que es la fecha. Pero si encuentro esta variable en cualquier otro lado del código, no voy a tener idea qué es. También, por ejemplo, cuando vamos a nombrar variables que contienen listas de elementos o arrays, ideal nombrarlos con un nombre en plural. Porque esto nos indica que son varios elementos contenidos dentro de esa variable. Por ejemplo, cuando son también variables de tipo booleano, o sea, son verdaderas o son falsas, se pueden utilizar prefijos como is, o can, o has, porque is es estar, ¿verdad? Entonces, o es cierto, o por ejemplo ahí, is active, o está activo o no está activo. Can save, ¿puedo grabar o no puedo grabar? Has skill, ¿tiene la habilidad o no la tiene? Entonces, es mucho más fácil leer el código si utilizamos este tipo de prefijos en variables booleanas. Para el tipo de variable de tipo número, también podemos usar algunos prefijos como son el max, el min o el total, que nos indica si es el máximo número que se permite en el programa por alguna razón, o la mínima cantidad o la total cantidad de elementos en alguna lista. Para las funciones, se recomienda empezar con un verbo y seguirlo por el objeto al que está afectando ese verbo. Por ejemplo, create character, crear un personaje, update character, actualizar un personaje, y tratar, eso lo vemos a la izquierda, a la derecha, tratar de no agregar condicionales dentro del nombre de la variable. Eso lo va a hacer el código adentro. Pero el nombre de la variable debe ser descriptivo a lo que realmente está haciendo y ya. Crear algo, borrar algo, actualizar algo, etc. Ahora, entrando un poquito a lo que es React como tal, porque lo que nombraba anteriormente se puede aplicar a todo. No solamente al desarrollo con JavaScript, sino al desarrollo con cualquier lenguaje. Pero ahora hablando específicamente de React, se recomienda utilizar componentes pequeños. Obviamente no siempre vamos a tener componentes tan pequeños como el que está a la izquierda. A veces crecen. Pero intentar que cada componente tenga una sola responsabilidad. Que se haga solo una cosa. Porque, por ejemplo, a la izquierda ven que tenemos un botón. El botón le pasamos unas props para personalizarlo. Pero es un componente pequeño, sabemos lo que es. Es un botón, más nada. Mientras que a la derecha tenemos un componente gigante. Es mucho más difícil leerlo y entender qué es lo que está haciendo. De hecho, hace muchas cosas porque obtiene la data de un usuario, obtiene los posts de su usuario, obtiene los comentarios. Fácilmente eso lo podemos dividir en varios componentes que cada uno haga una sola cosa. Y eso va a ayudar a la elegibilidad de nuestro código. Ahora, la indentación y formato. Esto, obviamente, no es necesario hacerlo manual. Hay herramientas que nos ayudan, como son ESLIN y PRETIER. Pero, ¿por qué es importante intentar y dar buen formato a nuestro código? Porque si vemos el componente a la izquierda, por ejemplo, está bien ordenado. Yo lo veo y rápidamente mi cerebro lo va a procesar y va a saber lo que está haciendo. O de qué se trata el componente. En cambio, si vemos el de la derecha, que está todo desordenado, mal indentado, va a ser mucho más difícil. O sea, tengo que enfocarme y ver realmente qué es lo que está haciendo. No lo voy a captar a la primera. Otras prácticas, aparte de las ya mencionadas. Agregar comentarios significativos. Que básicamente significa, o sea, si ya siguen las prácticas que mencioné anteriormente, es posible que no sean necesarios los comentarios. Pero si por alguna razón tuvieron que hacer alguna lógica que está medio compleja de entender, a pesar de seguir las prácticas mencionadas, se pueden agregar los comentarios. Pero tratar de que, no es que vamos a decir qué es lo que está haciendo el código. Eso ya no lo dicen los nombres de las variables y de las funciones. Ni cómo lo está haciendo, porque eso no lo dice el código como tal. Sino escribir por qué. Por qué decidimos hacer la lógica de tal manera que es tan compleja. Explicar la razón de por qué lo hicimos así. Otra práctica igual. Eliminar el código no utilizado. Tenemos la costumbre, yo misma lo he hecho, de que estamos desarrollando algo y comentamos una parte del código. Como lo voy a dar comentado, por si acaso, puede ser que lo necesite más adelante. Pero tratar de no hacerlo. Porque esto se va acumulando. Y eso hace que disminuya la legibilidad del código. Entonces, mejor, si ya no voy a usar este código, lo borro. De todos modos, si después necesito acceder a él, para eso está git. Podemos revisar la historia y acceder nuevamente a ese pedazo de código. Y, bueno, por último, evitar duplicar el código. ¿Por qué? Porque si tenemos una funcionalidad que utilizamos en varios lados, pero la copiamos y la pegamos. La copiamos y la pegamos aquí, 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 en varios lados de nuestra aplicación. Si luego queremos modificarla, vamos a tener que ir a todos esos lados a modificarlo. Mientras que si creamos una función o algo reutilizable, simplemente lo modificamos en un solo sitio y se va a afectar a todos los demás lados donde lo utilicemos. Este es el libro que les mencionaba, Clean JavaScript. Si quieren profundizar un poco más en este tema de Clean Code, se los recomiendo. Es bastante bueno y es muy fácil y ameno de leer. Ahora, vamos un poco acerca, hablar un poco sobre la organización del proyecto. Realmente no te obliga a seguir un esquema de organización como tal. Lo cual es bueno y malo a la vez. O sea, es bueno porque te hace flexibilidad a tu organizarlo como quieras. Pero es malo porque si no llevas una organización correcta desde el inicio, el proyecto se puede convertir en un caos total. Entonces, yo les voy a hablar aquí de dos formas de organizar, que son las que yo más he utilizado. Pero hay muchísimas. De hecho, pueden investigar y van a encontrar muchas más. Primero, por tipo de fichero. Aquí básicamente vamos a tener nuestra carpeta raíz, SRC, y adentro vamos a tener varios ficheros, varias carpetas, dependiendo de qué se trate lo que vamos a poner dentro. Por ejemplo, tenemos una carpeta de componentes, podemos tener una carpeta de hooks, una carpeta de servicios para los llamados a las APIs, una carpeta de funciones utilitarias, que puede ser cualquier cosa. Y la idea es que dentro de cada carpeta vayan las cosas que se refieren a esa categoría. Por ejemplo, entre los componentes podemos crear subcarpetas para cada componente, y cada una de esas subcarpetas va a tener el estilo del componente, el componente como tal, y las pruebas, si es que las tenemos. Y podemos iniciar, si es un proyecto pequeño, con eso basta, con la carpeta de components. Pero a medida que va creciendo el proyecto, y tenemos varias páginas, podemos agregar una carpeta de pages, y allí podemos agregar las páginas como tal de nuestro sitio, que son como los macro componentes, que van a estar formadas por los componentes pequeños que tenemos en la carpeta components. Otra forma de organizar es por funcionalidades o rutas. Es muy parecida a la anterior. Realmente lo que cambia es que en vez de una carpeta pages, tenemos una carpeta features o de funcionalidades. Pero también se puede aplicar como si fuera la carpeta pages. Lo que cambia acá es que dentro de cada una de las carpetas, dentro de la carpeta pages, vamos a tener componentes o funciones, hooks, servicios, etc., que solo utiliza esa feature. Por ejemplo, ahí podemos tener en la imagen, tenemos solo la carpeta home, pero si tenemos otra funcionalidad, por ejemplo, no sé, una carpeta de about, una página de about, la idea es que no importemos componentes de about a home, o viceversa, sino que cada feature esté modularizada. Si hay algún componente o función que vamos a utilizar en los dos, entonces dejarlo en la carpeta raíz, ya sea en components, en hooks, servicios, etc. ¿Por qué es necesario, como les dije, organizar nuestro proyecto correctamente desde el principio? Porque, por ejemplo, acá, ¿en cuál de estos dos casos sería más sencillo localizar un componente? ¿En la 1 o la 2? La 1, ¿verdad? Correcto. La verdad, sí, yo entro a un proyecto y lo veo organizado, como en la forma 2, me sentiría así. Eso es terrible. Ahí no se puede conseguir nada. Hay componentes por todos lados, estilos por todos lados, pruebas por todos lados. Es un caos. Sería muy difícil llegar y aportar a ese tipo de proyecto. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los componentes reutilizables y los componentes componibles. Como les decía, la reusabilidad es muy importante, porque así podemos evitar, podemos no duplicar código y hace que nuestro proyecto sea más mantenible. Entonces, los componentes reutilizables básicamente se basan en que si hay un elemento con un estilo o una funcionalidad similar, en más de un lugar de nuestra aplicación, o sea, lo utilizamos en varios sitios, convirtámoslos en un componente reutilizable. Por ejemplo, tengo un botón que es básicamente igual en todos lados del sitio. O sea, tiene el mismo borde redondeado, no sé, tiene el mismo color del texto. Solo lo único que cambia es el texto como tal y, no sé, el color del borde, por ejemplo. Entonces, podemos pasar por props a ese componente, esas dos cosas, esas dos variables, digamos, y adaptarlo a eso. Y de esa forma lo convertimos en un componente reutilizable y no tenemos que estar copiándolo y pegándolo en todos lados. Los componentes componibles son componentes diseñados para ser combinables, facilitando la construcción de aplicaciones grandes a partir de componentes más chicos, que si los hacemos utilizables, como lo mencioné anteriormente, va a ser mucho más escalable. Por ejemplo, aquí tenemos un componente header y fácilmente podríamos meter todo el código que comprende ese componente allí mismo. O sea, podríamos todo el código del componente logo o del componente navigation menu tenerlo ahí, pero va a ser mucho menos legible. Entonces, la idea de React es modularizar. Podemos tener un componente logo para renderizar el logo y, de hecho, lo podríamos reutilizar en muchos otros lados. Y podemos tener un componente navigation menu que va a renderizar todos los ítems y los íconos e incluso dentro de ese componente navigation menu podemos tener otro componente para renderizar los ítems, el producto, órdenes, soporte, por ejemplo, y otro componente para renderizar los íconos. También podemos aprovecharnos de la prop llamada children, que lo que nos permite es colocar elementos o componentes hijos dentro de otro componente. Por ejemplo, si tenemos una modal que utilizamos en varios sitios de nuestra aplicación y ese modal siempre tiene un formulario en la parte de abajo, ¿verdad? Que el formulario es lo mismo. Siempre es lo mismo, pero lo utilizamos en varios sitios. Pero arriba de ese formulario puede no haber nada o puede que necesitemos meter texto o imágenes o otros componentes, etc. Entonces, podemos aprovecharnos de esa prop children para hacer nuestro modal reutilizable. Entonces, a la izquierda tenemos la creación del modal y a la derecha, ¿cómo lo usamos? Podemos utilizar todo lo que pongamos como hijos de ese modal dentro de ese componente modal va a aparecer en donde utilizamos el prop children. Es decir, en este caso va a aparecer encima del form. Eso nos ayuda a hacer el modal reutilizable. ¿Cuáles son los beneficios o la importancia de utilizar la reutilización y la composición? Como les mencionaba, el mantenimiento es más sencillo porque no estamos repitiendo códigos. Si necesitamos modificar algunos de los componentes, vamos a ese componente, lo modificamos y se va a ver ese cambio en todos los sitios donde estemos usando ese componente. La eficiencia del desarrollo, por lo mismo. No tenemos que estar copiando y pegando, sino simplemente reutilizando y cambiando las props que les pasamos a los componentes. Y la coherencia también, por supuesto, porque si reutilizamos los estilos, nuestro sitio web como tal, la aplicación que estemos realizando, va a tener siempre esa coherencia porque todos los componentes van a tener más o menos los mismos estilos, excepto por ciertos detalles que pueden cambiar. Ahora, hablando un poco del estado y de su manejo. Si ya han trabajado con React, saben que dentro de React tenemos dos tipos de estado. El estado local y el estado global. Pero ¿cuándo deberíamos utilizar cada uno? ¿A qué se refiere cada uno? Empezando con el estado local, es aquel que está contenido dentro de un componente específico y lo creamos con useState, el hook useState. Por ejemplo, a la derecha tenemos un contador sencillo y al utilizar el useState obtenemos el estado y la función para modificar ese estado. Si sabemos que ese estado solo lo vamos a utilizar en ese contador o si acaso en un componente hijo, cuando mucho, ya lo podemos dejar como un estado local. No es necesario crear un estado global para eso. Mientras que el estado global es un estado que puede ser compartido y accedido por varios componentes de nuestra aplicación y que no se encuentran necesariamente dentro de la misma jerarquía. O sea, que no son hijos o padres del componente que tiene el estado local. El estado global se... o sea, hay muchas librerías para implementarlo. React tiene una propia que es el context. También podemos usar Redux. Esas son mayormente las que yo he utilizado. Y generalmente para crear un estado global tenemos un componente provider que va a envolver a toda nuestra aplicación y todos los valores que le pasemos a ese provider, todos los componentes que estén dentro de nuestra aplicación o dentro del provider van a poder acceder a ese estado sin necesidad de pasarlos por las props. Entonces, dos componentes hermanos, por así decirlo, o paralelos, como se ven aquí que tenemos el counter, el componente counter y el componente display a la izquierda, van a poder utilizar ese estado porque están dentro del provider. Obviamente aquí utilizar el estado global es un overkill. Aquí no sería necesario. Solo puse este ejemplo a modo de explicación. Pero, por ejemplo, tenemos que pasar el estado count y setCount al provider y entonces en cada uno de esos componentes, en el counter y en el display, podemos acceder a ese estado utilizando el hook useContext. Entonces, ¿cuándo deberíamos realmente usar cada uno? De nuevo, el estado local lo utilizamos cuando el estado es específico de un componente y no necesitamos compartirlo con otros componentes paralelos. Mientras que el estado global lo empezaríamos a utilizar cuando vemos que hay varios componentes que necesitan acceder o modificar un estado específico. Mi regla general es, cuando empiezo un proyecto, inicio con el estado local, sin problema, pero si veo que ya hay un componente que necesita ese estado y no es parte de la jerarquía, o es parte de la jerarquía, pero estoy haciendo mucho prop drilling, que se refiere a que ahí está el componente que tiene el estado, ese componente le pasa el estado a un componente hijo, pero ese componente hijo no lo utiliza, sino que se lo pasa al hijo, y al hijo, y al hijo. Es decir, muchos niveles de que le estoy pasando ese estado, pero ningún componente lo utiliza, sino ya el que está al final de la cadena. Ya ahí considero empezar a utilizar el estado global para evitar ese prop drilling. Ahora vamos un poco con respecto al manejo de los estilos. Que siento que muchas veces nos enfocamos puro en la lógica de la aplicación y dejamos esto como de lado. Pero también es importante manejarlos de una manera mantenible y escalable. Entonces, en React hay muchas opciones o muchas formas de manejar el estilo. Estas son las que yo conozco, la verdad no sé si hay otras, pero estas son las que yo he utilizado y conozco, como menciono. Están los estilos globales, los estilos inline, los CSS modules, CSS inJS, y los frameworks de estilo. Pero, de estas cinco formas, yo no recomiendo las dos de arriba, porque, o sea, simplemente los estilos globales es muy difícil mantener el orden y mantenerlos escalables o que sean mantenibles, porque es muy fácil que se puedan sobreescribir clases. Porque, imaginen, yo estoy trabajando, o sea, en un proyecto con un equipo de desarrolladores y yo estoy creando un componente, creo la clase, no sé, modal, y creo mi modal, creo mi estilo, mi componente, lo subo, pero luego viene otro desarrollador, crea otro componente, y casualmente usa la misma clase modal. Algunas de las dos se van a sobreescribir, y de buggear ese tipo de cosas es muy difícil. Y tal vez pensarán algunos que, bueno, pero es estilo, no es mal de morir. Pero cuando el cliente te lo pide, que esto se ve mal, esto hay que arreglarlo, hay que arreglarlo, es muy difícil de buggear este tipo de problemas. Entonces, estilos globales, descartados, no los recomiendo. En cuanto a los estilos inline, básicamente ofrecen mucha menor reusabilidad, porque si tienen un componente que tiene distintos elementos HTML adentro, y quieren que varios de esos elementos tengan los mismos estilos, hay que copiar y pegar esos estilos inline en cada uno de esos componentes. Y si los quieres modificar, hay que modificarlo en cada uno de esos elementos. Entonces, no, muy poca reusabilidad y organización, porque también le resta la legislabilidad al código. Entonces, vamos con los que sí recomiendo. Están los CSS Modules. No sé si alguno lo ha escuchado o los ha utilizado. ¿Sí? Algunos por ahí. Perfecto. Esto ofrece una muy buena organización, porque generalmente la hoja de estilo va a estar junto al componente, ahí al ladito, en la misma carpeta. Y es muy fácil de implementar, porque lo único que tienen que hacer es modificar el nombre de la hoja de estilo, agregando el sufijo module, o sea, por ejemplo, aquí tenemos unos ha de estilo de un componente botón, se puede llamar botón.module.css o scss, también se puede usar con sass, y creamos allí nuestras clases normal. Al momento de utilizarlo, lo que hacemos es importar los estilos como si fueran un objeto. Generalmente se hacen con la palabra styles, por convención, y porque es descriptivo, recuerden, buenas prácticas. Y lo utilizamos para agregar los estilos, luego las clases, lo utilizamos como si fuera un objeto. Por ejemplo, ahí lo estamos utilizando en la etiqueta botón como styles.bottom. Y eso va a agregar la clase botón que tenemos aquí. ¿Por qué los scss modules son fáciles de implementar o permiten la mantenibilidad? Porque es imposible que se sobreescriban las clases, porque al momento de compilar el programa, el compilador le agrega un id único a cada una de esas clases. Yo puedo tener este componente que usé esa clase botón y otro desarrollador hace otro componente y también agrega esa clase, no se van a sobreescribir. Es imposible, porque van a tener un id único. Luego tenemos el css in.js, que es básicamente crear nuestro css con JavaScript. Hay múltiples librerías para implementarlo. Yo, personalmente, he utilizado style components y emotion. Su uso es más o menos parecido. Es mantenible y escalable, porque aquí realmente no se usan clases para nada, sino que aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con style components, que importamos el método styled, y creamos un componente que tenga los estilos como tal. O sea, ahí tenemos style punto y el elemento o la tag HTML que queremos utilizar para crear el componente. Y adentro metemos los estilos. Y ese botón de componente lo vamos a utilizar en el componente como tal. Y todos los lados donde lo utilicemos van a tener esos estilos, o sea, donde lo utilicemos en ese archivo, van a tener los estilos que establecimos. Entonces, no hay clases. Es imposible sobreescribir los estilos. Y generalmente se colocan en el mismo archivo del componente, aunque si lo quieren poner en un archivo aparte, también se puede, no hay ningún problema. Pero que esté allí, en el mismo nivel del componente, digamos, en la misma carpeta, para tener mayor organización. Por último, tenemos los frameworks. Hay frameworks o librerías de componentes que ya vienen con sus estilos, como por ejemplo, Material UI, Elemental UI, React Bootstrap, Undesign. Todos se usan de maneras distintas. No puedo decir acá cómo se usa cada uno, pero cada uno tiene su documentación, que es muy buena, y ahí pueden verla y van a saber cómo utilizarlo. Y luego tenemos frameworks de estilo como tal, que son, por ejemplo, Tailwind CSS o Bootstrap, Vanilla, por así decirlo. Que esto lo que nos ofrece es una lista de clases que le podemos agregar a nuestros componentes, a nuestros tags HTML, para agregar ciertos estilos. Entonces, realmente el que quieran utilizar, decisión suya, todos son muy buenos. Bueno, si quieren o no tienen mucho conocimiento de CSS, quizás, recomendaría utilizar los frameworks de componentes, o sea, los primeros cuatro, porque no es necesario saber mucho CSS para utilizarlos y que la aplicación se vea bien rápidamente. Pero si ya quieres un poquito más de personalización, igual los de arriba también se pueden, los de componentes también se pueden personalizar. Pero si sabes CSS y te sientes cómodo con él, podrías usar Tailwind. La verdad, yo lo empecé a usar hace poco y es muy bueno. Permite mucha personalización. También, últimamente, se ha nombrado mucho esta librería de componentes, que se llama ChatCNUI, que es como una mezcla entre los frameworks de componentes y Tailwind. ¿Por qué? Porque es una librería de componentes, como les digo. Los pueden usar como los primeros cuatro. Pero si quieren personalizar un poquito más cada uno de esos componentes, lo pueden hacer aplicando clases de Tailwind. Y, además de eso, no es necesario instalar toda la librería de componentes si solo quieren usar, no sé, un botón. Por ejemplo, o sea, si quieren usar el botón, instalan el botón. Si quieren utilizar el acordeón que trae la librería, instalan el acordeón. Y, además de eso, bueno, lo pueden instalar con el CLI o de forma manual, copiando y pegando el código que les dice en la documentación de la librería. Por ejemplo, este es el componente botón que nos ofrece esa librería. Solo nos ofrece esos cuatro estados. O sea, esos cuatro colores, digamos. Pero, si ustedes lo quieren personalizar, lo instalan, solo ese botón, y le agregan las clases de CSS que necesiten para personalizarlo como ustedes lo requieran. Entonces, otras buenas prácticas a considerar que no pude explicar a fondo por falta de tiempo. Tenemos, por ejemplo, los custom hooks que si ven que están utilizando lógica de estado en muchos lados de la aplicación pueden crear un custom hook para eso. Y así no tienen, de nuevo, no tienen que estar copiando y pegando, sino que lo hacen en un solo sitio y es más mantenible. También el uso de memo, use callback o use memo que nos permite mejorar el rendimiento o el performance de nuestra aplicación cuando es necesario. No es que lo vamos a utilizar para todo. Tampoco lo recomendaría. Obviamente, también los tests unitarios y de integración. Esto nos ofrece una capa adicional de confianza, digamos, cuando queremos agregar una nueva funcionalidad o solucionar un error que surgió. Porque si modificamos el código y los tests siguen corriendo perfectamente, quiere decir que no rompimos nada. Entonces, es una muy buena práctica utilizar tests. Y, bueno, también la documentación, muy importante, que de hecho lo podemos hacer con TypeScript, si saben TypeScript, usándolo bien, no poniéndole N a todo, porque así derrotamos el sentido de TypeScript. O si no saben TypeScript, también pueden utilizar prop types, que lo utilizamos para indicarle, indicar qué tipo de datos recibe o debería recibir cada una de las props en nuestro componente. Por último, los dejo con esta imagen que me pareció apropiada, donde nos dice que la única forma válida de medir la calidad del código es la cantidad de qué es por minuto. Si ustedes están leyendo un código y se encuentra que están diciendo qué, muchas veces probablemente ese código no está siguiendo buenas prácticas. Eso, muchas gracias. Les dejo mis redes sociales para que conectemos. Eso, con todas las ganas para nuestro speaker. Y la pregunta del millón. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene preguntas? Porque por ahí escuché como que todavía es que es un poco corta de tiempo. El momento de... Ahí. Hola. Hola, buenas. A mí me ha tocado testear más que nada por el lado del backend. Pero por el lado del front, casi nada. ¿Qué herramientas, framework podría sugerir para realizar esto? Mira, se puede usar Jest, igual, o React Tasting Library, que se utiliza igual que Jest. Básicamente, lo que podemos probar en el front es que, no sé, los datos estén llegando bien del back. Obviamente, no vamos a probar con la API real, sino con un mock. Pero, igual que estemos recibiendo los datos que esperamos, que se estén mostrando los datos en un componente que esperamos. Y eso, básicamente, es lo que podemos probar. Porque, bueno, eso es que en test unitario, en test de integración, pues, obviamente, podemos probar un flujo. Por ejemplo, que tengamos un formulario de varios pasos, pues, que de un paso a otro se mantengan esos datos. Eso es lo que podemos probar, básicamente. Pero esas son las librerías que se pueden utilizar. Se utilizan igualito que en back. ¿Alguien más ya había visto? Ahí, que están levantando la mano. Mi pregunta es, nosotros en nuestra empresa implementamos Storybook, que es básicamente tener como una lista de componentes personalizados para mantener el estilo en todos los lugares donde se utilice dentro del sitio privado. Pero, con el tiempo, luego nos dimos cuenta que Storybook le generaba un peso muy grande al renderizado de la página. Podía pesar, qué sé yo, entre 2 y 3 megas. Y eso demoraba mucho en clientes que, de repente, tenían internet de baja velocidad. No sé si has trabajado con Storybook y si hay alguna alternativa que sea mucho más liviana, similar a Storybook, como para poder migrar estos componentes y que el renderizado no sea tan lento en clientes que tengan internet de baja velocidad. Ya. Bueno, no. No he trabajado con Storybook. Sí conozco sobre él, pero no he tenido el placer de trabajar con él. Bueno, alternativas no conozco, pero tal vez para documentar los componentes podría simplemente utilizar, como mencioné, TypeScript, o no sé si es que lo documentan también para los diseñadores o es solo para los desarrolladores. Si es solo para los desarrolladores, con TypeScript a mí me ha funcionado bastante bien, o con PropTypes. Me ha funcionado bien compartirlos con mi, o sea, que haga un componente nuevo y le agrego esas PropTypes o las interfaces de TypeScript, se las agrego a los componentes y mis compañeros rápidamente saben qué es lo que, cómo deben usar ese componente. Ahora, si lo utilizan también para el lado del diseño, desconozco cómo lo usan en ese caso. Pero también otra alternativa, yo, por ejemplo, implementé, yo trabajo con Gatsby en mi trabajo actual y busqué implementar como, no recuerdo las librerías, si quiero luego las busco y me puedes contactar y te las comento. Pero busqué una forma de como que importar todos los componentes de la aplicación y correrlos en un nuevo proyecto de Gatsby, con estos paquetes que no recuerdo su nombre, y ahí los podías utilizar y podía crear hasta una tabla diciendo a qué se refiere cada Prop, personalizarlo como tú quieras. Y esto no necesariamente tenía que quedar dentro del proyecto, podía ser hosteado en otro lado, o sea, en el sentido de que no lo tenía que descargar el cliente o el usuario que esté utilizando realmente la página. Entonces, eso también quizás podría ser una opción. Acá desde Swipe nos tienen una pregunta. Eduardo dice, ¿qué forma de implementar el CSS es la mejor, que da mejor performance e interacción? Es decir, que no deje un builder muy pesado y que a la vez pueda cambiar una propiedad de CSS interactuando con mi componente. Ejemplo, el cambio de color en un clic. Ya, o sea, eso se podría hacer igual con los CSS modules. O sea, yo diría que eso sería más, con mejor rendimiento, digamos, porque no estábamos agregando JavaScript adicional al proyecto, sino es hojas de estilo. Igual, para manejar el estado cuando se le da un clic o cualquier otro tipo de estado, se puede condicionar dentro del mismo componente como que si le doy clic, agrego esta clase o si tiene esta forma, agrego otra o quito esta, etc. ¿Alguien más en el público pregunta? Ahí, esta persona está muy motivada con las charlas. Lo veo, lo veo. Hola, buen día. Felicitaciones por la charla. Una pregunta. Con respecto al Just Context, porque hay un momento en que como que queda corto. ¿En qué momento pasaría a ser ya necesario un RIDOS, un SOSTAN o algo así? Mira, yo creo que depende, o sea, mi experiencia, depende del tamaño del proyecto quizás. O sea, si es un proyecto relativamente pequeño, yo usaría Use Context. No es necesario agregar tanto peso, o sea, una librería tan grande como RIDOS a un proyecto que es pequeño o mediano quizás. Pero eso básicamente, o sea, la forma de uso, bueno, RIDOS tiene más boiler, por decirlo así. Context lo tienes ahí de una vez con React, o sea, lo puedes utilizar sin agregar nada nuevo. Pero básicamente en eso, depende del tamaño de tu proyecto, yo diría. Porque Context igual podría quedar con ciertas limitaciones cuando en proyectos muy grandes. Y una segunda, con respecto al SEO en los buscadores. ¿Ya? Siempre he visto que, no sé, pues siempre dicen ya tenés que usar Next al tiro porque con React no es tan bueno. ¿No hay una forma de que con React realmente mejorar el SEO? ¿Solamente con React? Bueno, o sea, hay formas, pero es más complejo. Entonces, por eso recomiendan utilizar, de hecho, el mismo React ahora en su documentación no recomienda usar React vanilla, digamos, sin ningún otro framework. Lo recomiendan con Next o con Gatsby o con Remix, me parece. Entonces, o sea, como te digo, si hay formas, pero es muy complejo. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Mejor utilizar una solución que ya sabemos que funciona, como lo es alguno de estos frameworks, que te van a dar un muy buen SEO y mucha rapidez de la carga de la página incluso. Porque, por ejemplo, Gatsby es un static site generator. Entonces, se construye toda la página de una vez en el momento del build y eso se entrega al browser o al navegador. Entonces, eso para hacerlo con React igual es complejo. Entonces, mejor utilizar las herramientas que ya tenemos. Gracias. Eso. Acá tienen otra pregunta. Hola. Vimos principalmente los estilos aplicados como a un componente o a una página. ¿Qué recomendaciones darías, por ejemplo, para poner nuestras variables? Por ejemplo, la paleta de colores o las fuentes que vamos a usar, los headers, así, no sé. Variables que vamos a ocupar a lo largo de toda la aplicación. Y también, por ejemplo, qué recomendación, siguiendo eso, darías, por ejemplo, si tengo un dashboard y tengo elementos que se repiten en más de una página sin ser necesariamente como componente. Por ejemplo, voy a tener los mismos bordes en tal elemento, o una sombrita, qué sé yo. ¿Cómo recomendarías ordenar quizás los directorios así, ya que no están ligados necesariamente a un componente o a una vista específico, sino que son estilos que se comparten en más componentes, pantallas? ¿Me puedes repetir otra vez la primera para responderte en orden? Vale, vale. ¿Dónde recomiendas, por ejemplo, poner tus variables? Ya. Mira, para eso sí podríamos crear un estilo, o sea, una hoja de estilo global, digamos. Ya dije, o sea, es mala práctica utilizar todos los estilos en una hoja de estilo global. Pero podemos tener una que importemos en la raíz de nuestra aplicación y que ahí solo tengamos las variables. Si estás utilizando CSS, pues podemos usar variables de CSS y ponerlas allí y ningún problema. Si estás usando CSS, creo que igual las puedes importar en la raíz y si no, las puedes importar en las hojas de estilo. Por ejemplo, si estás usando CSS modules, lo puedes importar en cada hoja de estilo de CSS modules, donde vas a utilizar alguna de esas variables, porque a veces no las utilizamos en todos los componentes, no necesariamente. Y la otra era respecto a... Ah, compartir estilos entre componentes es totalmente diferente. Ya. Bueno. Ahí quizá... O sea, ya sé que dije que no es la mejor idea, pero si son estilos muy específicos, quizás ahí sí podrías copiar y pegar. Podrías utilizarlo... O sea, si son muy específicos, por eso me refiero. Porque, bueno, igual ya si son cosas muy grandes o si es un componente entero, pues igual reutilizar el componente. Porque si son ese, o sea, bordes o un componente como tal o una parte de un componente que cambia en ciertos sitios, pero cambia una cosa pequeña, pues es mejor modularizar esa parte de ese componente y tal vez utilizarlo en los otros lados y así no tienes que copiar y pegar el estilo en todos lados. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Acá ya en las últimas nos pregunta Irwin, así como para ir cerrando. ¿Cuál sería la recomendación de Clear Coding que sí o sí no debe faltar en ningún proyecto? Así como, ¿qué es lo que sería imperdonable que faltara? Los nombres de las variables. Por favor, no utilicen una letra o algo que no se pueda pronunciar. Ah, ya, ya, ya. Exacto. No, por favor, algo que se pueda leer, que se pueda pronunciar y que describa lo que está conteniendo esa variable. Eso es lo que sí o sí, no nos olvidemos. Sí o sí, por favor. Las etiquetas, por favor, las etiquetas. Por favor. Y, no sé, es que nos alcanza una pregunta cortita más. Ahí, ya, ahí. Hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla. Mi pregunta tiene que ver con la estructura de carpeta y el testing. Porque me ha tocado experimentar como muchos sistemas de carpeta justamente en el testing, con unitarios de integración. Y me gustaría saber bajo tu experiencia como cuál es mejor. Ya, o sea, para los test unitarios los puedes tener, o sea, si es para los test de cada componente, lo puedes tener dentro de la carpeta del componente, junto con los estilos y el componente. Ya si es de integración, puedes tener una carpeta tests y ahí incluyes la prueba completa de integración, lo que quieras agregar. Como digo, igual, estos son recomendaciones. RIAG no te obliga a usar una forma de ordenar las cosas. Pero si estás trabajando en un proyecto con varios desarrolladores, lo ideal es que se pongan de acuerdo y vean cómo lo van a organizar y que todos sigan esas pautas de organización para mantener el proyecto organizado, valga la redundancia. Claro. Eso. Y con eso, por favor, un aplauso para nuestra expositora, esta mujer sequísima. Buquísima.